¡Ven a la justicia de la paz! Por la paz y la democracia, las mujeres convocan. Puntos de salida de la movilización por la paz. Coliseo Cubierto del Campín, Parque Nacional y Planetario Distrital. Convoca Mujeres por la Paz. Apoyan Alcaldía Mayor de Bogotá y Presidencia de la República. Canal Capital, Televisión Más Humana.